Bueno, ya en este momento ya vamos a hacer la clausura de lo que fue esta proyección y ese trabajo que hicimos de compromiso cultural, nosotros como acciones y responsables que somos de una ciudad, de todo este sistema que habita y que se transporta simultáneamente, no solamente a los barrios y al centro de Medellín, sino en ocasiones uno encontrar todo ese conjunto social que es el peatón. Entonces, mientras que nosotros elaboramos y hacemos este tipo de prácticas artísticas, llega el peatón, interactuamos con él, las preguntas, porque yo creo que una de las responsabilidades que debe tener el artista, sin duda y más de una forma más bien categorizada, es que se dé con el público, porque los artistas realmente sin el público no son nada o no somos nada. Entonces, me parece que es un trabajo simultáneo, es un trabajo de mucho compromiso, de mucha reciprocidad, donde no solamente se cuenta la memoria de la ciudad, el rostro pintado de la ciudad, sino que también es todo ese otro conjunto, esa gama, ese otro artículo que posibilita encontrarnos con una ciudad nueva, una ciudad renovada. Estamos con el grupo Urban Skills de la ciudad de Medellín y obviamente otros compañeros que están acá trabajando desde otra óptica, con diferentes rincones y eso es lo que posibilita desde ese sello propio, esa impronta personal, lo que cada uno como responsables de la imagen realizamos, para Medellín, Colombia y el mundo.